Un bulldozer avaluado en un millón de dólares fue recuperado por personal de la sección de encargo y búsqueda de vehículos de Antofagasta en un sitio del sector norte de la ciudad. Según los antecedentes, la máquina fue sustraída desde la minera Radomiro Tomic en Calama y mantenía en cargo por robo desde el 25 de febrero en la primera comisaría de dicha localidad. Gracias por ver el video.